Bueno, no solo películas candidatas al Oscar podemos ver, sino también hay ciclos de cine, Alejo, contanos. Efectivamente, así es. En la sala Leopoldo Lugones comenzó la temporada número 46. 46 años mostrando cine de arte, cine de autor, y arranca esta nueva temporada con un ciclo de cine francés inédito, que va a continuar hasta el 10 de febrero, presentando cada día una película. Están 10 programadas de reciente producción que no han sido estrenadas en Argentina y que muy probablemente no vayan a ser estrenadas nunca en salas comerciales. La temporada o este ciclo se inició anoche con la proyección de todo Salas Arc, pero a partir de aquí todas las películas programadas han participado de las últimas ediciones de los festivales más importantes del mundo, como Cannes o Venecia, y son protagonizadas por estrellas del cine francés contemporáneo, como Nathalie Beige, la protagonista de la película Una relación pornográfica, esa que ahora tiene su correlato teatral en el pasillo de la plaza. También por Valeria Bruni Tedeschi, Romain Durie, Charlotte Gainsbourg o André Dussolier, protagonista de una película que se estrenó el jueves en la Argentina. Proyecciones en copias nuevas en 35 milímetros con un valor de entrada de 20 pesos, estudiantes y jubilados pagan 10, en 4 horarios diarios, 14, 30, 17, 19, 30 y 22. Y cuando concluye este ciclo, ya está programado uno sobre ese gran director alemán, Wim Wenders. Pero por ahora te recuerdo, hasta el 10 de febrero, en la Sala Lugones del Teatro General San Martín, ciclo de cine francés inédito.